Esto es lo que tú querías, yo soy fino, esto es tap de galería Eres un charro, Rocky de esquí, una porquería Yo un campeón, Rocky marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, futuros del día Tanta plata que, que me gusta que, me chapeen Por eso le meto aquí hasta el pido Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego de esta pendepe, llego checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Usted es un berraco Tío Esto es lo que tú querías, yo soy fino, esto es tap de galería Eres un charro, Rocky de esquí, una porquería Yo un campeón, Rocky marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, futuros del día Tanta plata que, que me gusta que, me chapeen Por eso le meto aquí hasta el pido Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego de esta pendepe, llego checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Usted es un berraco Tío Vuelta, recado, y el que los ponen toditos Rapid y furioso, rapid, rapid y furioso Rapid y furioso, rapid, rapid y furioso Rapid y furioso, rapid, rapid y furioso No, 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 no fui yo Fue en 70 que lo dejaron loco Ya dejan la pércora, están majando poco Los tigueres me tiran, pero yo no los conozco Pa' llegar me van a tener que sacarse el loto No le vendas sueño, un gancho es de que te asueño De República Dominicana soy el dueño Una llamada pa' Santiago, otra palabra, toma Te tiramos en Rioja y ni sale por la toma Yo soy millonario, pero de verdad Por la envidia me queman un Bugatti y compré dos más No te muevas mucho pa' que no salgan de disparo De la cuadra con el silenciado alen Villafaro Musicas, manejos y talento que yo le llevo Llego el año nuevo, estoy soltero y dando huevo Tú el que no me suma en mi sistema lo solté Tengo como cuatro de jeeps en el pasaporte Puedo que me puso, yo espero que tú soportes Te voy ya cambio, no son los tiempos Rápido, rápido, rápido y furioso Coño este concordito que sigas y endoloroso Yo te la doblé, tú tienes que cogerlo al paso Que es por mi carrera que no te da un foetazo Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, 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 rápido De México pa' Santo, Domingo, línea directa, los cabros pa' los gringos, el hippie con diamante, los perros tamo lindos, el hippie con diamante, los perros tamo lindos. Suburba blindada, armada a la plebada, tenemos la glopeta ratatata por tu cara. Suburba blindada, armada a la plebada, tenemos la glopeta ratatatatata por tu cara. Tenemos la glopeta ratatatatata por tu cara. Dime malona, cualquiera te sube al carro y te detona. Dije que tú cantas a todas horas, agárrame este micrófono y entona. Chivirin conque, demasiado alterao' si te gusta el marrón que te da cepillao' Te guayo' el con compa, está compisao' solo mami con to' yo no como pecao' cuidao' Que ando' borracho y mariao' guachao' con lo menos bebo becao' burlao' Hace tiempo que estoy lijao' barqueao' con lo cambio y no he detonao' Súbeme esa chapa pa'arriba. Acomódate. Sí, ponle saliva, lubrica bien. Que te lo voy a prender, mojado como un coiba. Solo fue la punta, dime pa' dónde tú ibas. Te menea con el afuera, momia' tanto que tú privas. Date dos pa'arriba dando golpes de barriga y grita como si iba a añadir a los mebillas arriba. Ya estoy en alta, después de aquí pa' dónde guamete loco, tráigame rom y pelco se. Ya estoy en alta, después de aquí pa' dónde guamete loco, tráigame rom y pelco se. Y qué es lo que es, dime malona, cualquiera te sube el carro y te detona. Dije que tú cantas a todas horas, agárrame este micrófono y entona. Dije que tú cantas a todas horas, agárrame este micrófono y entona. Dije que tú cantas a todas horas, agárrame este micrófono y entona. Dije que tú cantas a todas horas, agárrame este micrófono y entona. Dije que tú cantas a todas horas, agárrame este micrófono y entona. Dije que tú cantas a todas horas, agárrame este micrófono y entona. Dije que tú cantas a todas horas, agárrame este micrófono y entona. Dije que tú cantas a todas horas, agárrame este micrófono y entona. Dije que tú cantas a todas horas, agárrame este micrófono y entona. Dije que tú cantas a todas horas, agárrame este micrófono y entona. No quiero hablar, pero por favor no puedo hablarlo. Dale mamá con tu taca. Y su chuba, y su chuba, Gata, 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 Gata. ¿Dónde está la Gata, 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 Gata? ¿Dónde está la Gata, 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 Gata? ¿Dónde está la Gata, 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 Gata? Trac, 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 gata, gata, trac, 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 gata, gata, gata. Hoy está yo, a gente y yo el con Nicky Young. Hacemos un pre-vite en la suite de San Juan. Merde que en la Chori, ¿dónde están los diablos? ¿Dónde está la gata que le gustan los bandidos? Todos los temas míos son como un eco corrido. La Biblia activa cuando escuchan el sonido. Se quitan los panty con don en el cuello mío. Hay ni Sainel y todo el corillo frío. Llegan los diablos y los notas mordíos. En la que en la disco siempre estoy vivo. Me falta y los palos van prendíos. ¿Dónde están las Gat? ¿Dónde están las Chori? Se ponen mis prendidas postadas en el story. Como te llevo en el tetejo con la 40. Se ponen las jackas y le doy un beso de Molly. ¿Dónde están las Gat? ¿Dónde están las Chori? Se ponen mis prendidas postadas en el story. ¿Dónde están las Gat? ¿Dónde están las Chori? Se ponen mis prendidas postadas en el story. Se ponen las Gat y le doy un beso de Molly. Se ponen las Gat y le doy un beso de Molly. Se ponen las Gat y le doy un beso de Molly. La chiquitica, la gachaca, la garrita. La que me pone cabeza, que mi corazón palpita. Mi ternura, mi loquita. Yo no sé lo que me cita. ¿Por qué este cojo miedo? No te quiero de visita. Cualquier bolacita, pa' que esto se repita. Quillado de motorita y quitado carterita. Por una chamaquita que me tiene a mi loquito. Corrido, la que yo vendía chocolatico. Se ponen mis prendidas postadas en el story. Se ponen las Gat y le doy un beso de Molly. Se ponen mis prendidas postadas en el story. Se ponen las Gat y le doy un beso de Molly. Y es que no fuimos en desconete. Fuimos en desconete. Fuimos en desconete. Tecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecotecote Manda rebaja los quiero a todos Y las mujeres, las mujeres, las mujeres de ustedes se están quejando No tiran uno bien y de una se están acostando Y es que nos fuman de con este Y es que nos fuman de con este Y es que nos fuman de con este DJ DJ Esperando pa' dámela Siempre quiero ponérmela Si arrolaron un bate de la mar y entonces préndela Quémala, pásala y no te llene No te chupes ese bate como tú me chupes el penny Yo soy el que saca y le da entrada Ustedes van pa' afuera con su cuero y su manada Porque frontearon y no le hicieron nada Al que vive en los sueños de su amada ¿Quién, quién, 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 quién me capea? En la 42 yo estoy encima y la azotea No estoy mirando a ver cuál es el que matetea Y yo con una alta que me llevo a la mafia Y es que nos fuman de con este Y es que nos fuman de con este Y es que nos fuman de con este Por respeto Vamos a meter que abre la avenida por respeto Vamos a meter que abre la avenida por respeto Vamos a meter que abre la avenida Mete que abre la avenida Mete que abre la avenida por respeto Mami pide todo lo que tú quieras por respeto Mami pide todo lo que tú quieras por respeto Mami pide todo lo que tú quieras por respeto Pide todo lo que tú quieras por respeto Vamos a meter que abre la avenida por respeto Aquí nunca se acaba la bebida por respeto Mami pide todo lo que tú quieras por respeto Ando siempre full de la cartera por respeto Vamos a meter que abre la avenida por respeto Aquí la feria nunca se termina, por respeto Mami pide todo lo que tú quieras, por respeto Ando siempre full de la cartera Por respeto, 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 respeto Por el respeto, 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 respeto Por el respeto, 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 respeto Por el respeto, 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 respeto Catador, ven pa' que me cate estos pedales Que conmigo no te sales, yo me busco por forzales Dandy es por la única tienda que lo baja cuando sales Yo sé que todos me odian porque el virus sobresale A tu mujer yo le di en cuatro cuando me puse los cuatro Cuando la tenia de frente, le di cuando yo la mente Baje con los siete Barbie, mujer por ella y Barbie Mientras yo le daba de otra amiguita por la cartera Por el respeto, 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 respeto Por el respeto, 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 respeto Por el respeto, 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 respeto Por el respeto, 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 respeto Por el respeto hice millones dentro de una casa sin 2004 los relatos ya era de oro mismo en bling Yo lo tengo en el king, yo soy fuerte sin el king Si mi gramo es un kilo, entonces yo tengo dominio Ahora dicen que soy capo porque estoy fundido del caco Bien maquino mi negocio Corrochi, yo mucho el táctico, a la vaquea Mi tienda se tira el día, pero siempre salgo a flote Sin parar la marea, el único fundido A forrar con toda la prensa Por el respeto, 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 respeto Por el 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 respeto, respeto Bueno, lo juro es que hay que mover blanco Bueno, lo juro es que hay que mover blanco Bueno, lo juro es que hay que mover blanco Saqueta de melones que deposito el banco Go Yo soy el bueno El que te puso hace silicio, pa' hablar pila de mierda de Dios es que te dan lo vicio No tengo compromiso contigo como te explico que soy la vainilla, cualquiera el que hago le reinicio A nadie me le friso, ni mamo pa' que me den mi valor Por mi sudor fue que mi bendición Dios quiso Desde escuchando raro tiene los fans indecisos Ubica la nariz, te dicen que las de cenizo Los crockers son pa' los pelos, tienen la nariz Los crockers son pa' los pelos, tienen la nariz Tirando un polvo arriba de cuatro kilos Tu futuro es la capilla y el ablandino La pinta la combino, el puro con el vino Rodando en el tamal vestido de lino y el alpachino Cuéltima Roma, jolopeo, roba traco Con sus subidos pa' sola y seis tigres con caco Toda viva porque a mi me da la gana y no hay tema Yo mando a la menor de Rera, su plata y la niema El dueño de los códigos, atento al hombre emblema Gato dos mil millones, como que la cena El único león disfrazado de gato con una Andy Mi competencia tan en silla es Roddy Handy Cuatro portes, papelitos, don pa' nadie, medio kippe Vino Saturdino y me dijo que me quite Yo un bicho, corro, bateo como Tani No te quilles cuando tú me veas en un Pagani Trae la cuenta que el loco va a Pagani Trae la juca que el loco Pagani Los crockers son pa' los pelos, tienen la nariz Los crockers son pa' los pelos, tienen la nariz Dale pa' la calle, prende el kitipo La mami tan chuki lo gretitanto Dale pa' la calle, prende el kitipo La mami tan chuki lo gretitanto Dale, abre la puerta, vamo' hasta que el kitipo Con su coro en el bloco, en que el bloquecito trató Chiripita, la misión, coco rico, ese menor Hecho toda la diligencia, no es cotorra, tengo todo Me partan los tatuajes y el permiso de la cor Medias look están en party pa' frenarme y un complot No se puede ser mi dioso, el coco se la bebió Yo me pongo más contento cuando un pana coronó Le dije mami, arrobo, porque la que hago yo acepto Yo burlao y con sonido dime quién dice que no Te rebose porque el menor le hoció No te llenes por mujeres que fue ella que dobló Llámala, yo tengo Una sensación de que lo que yo canto a ti te pone a bailar Es que tú lo mueves duro, mami, tan con el loco Siempre tú quieres perrear Y es que porque más que pasen por el lado Nunca, nunca, nunca me van a llegar Ah, va a bailar Ah, mami tú siempre me va a bailar Ah, conmela, va a plato, va Digo cosas brosas y llamala, mala Que si me dices papi siempre me quieres perrear La nota de la verde siempre te pone le baja Cadena de tu quebo que se vende mentira Es que el ajo te martinga y que te voy a doblar Te voy a dar tu cruz y después tu palmarla Tú meditas paleta en un hotel de la ciudad En la casa del mundo y nunca nos pueden frenar Y es que la casa del mundo y nunca nos pueden frenar Ah, mami tú siempre me va a bailar Ah, mami tú siempre me va a bailar Ya, yo, yo tú estás loco irme a costar Ya, yo, yo te loco irme a costar Ya, yo, yo, tu estás loco irme a costar Yo, 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 con pollo no me voy a costar Ay, yo no me quiero dormir, ay, yo no me quiero dormir. Yo no me quiero dormir. Ay, yo no me quiero dormir. Estoy sintiendo la presencia de un super saiyajin. Tengo pas de gatos cuartas que me entregan el púrgine. Estamos claros que el norte le quitaron el lim-blin. Nada vez que ellos los metian, tú te pones un patín. Yo, yo, yo tú estás loco, irme a tratar. Yo, yo, yo compaño, no me voy a cortar. Yo, 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 tú estás loco, y me toca, yo, 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 compa, yo no me voy a cortar. Yo no me quiero, mimi, ay, yo no me quiero dormir. Yo no me quiero, mimi, ay, yo no me quiero dormir. Del tempo soy un guín, quiero un doctor chapatín, ya le hicimos hoy al vaso, loco, yo no tengo fin. Prendo la marihuana y no se me tira de cría, aquí salimos con la cola y también tenemos un colín. Te pichicito un swing y los panties te lo metí, y después que me equiparon las pollas yo lo moví. Chelito re duro, a ti no te da más cría, que la hierba de la Ford y me pone a cantar así. Yo no me quiero, mimi, ay, yo no me quiero dormir. Yo no me quiero, mimi, ay, yo no me quiero dormir. Yo, 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 tú estás loco, y me toca, yo, 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 compa, yo no me voy a cortar. Yo, yo, tú estás loco, y me toca, yo, 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 compa, yo no me voy a cortar. ¡Ey, muerto! ¡Cuántos peluches! ¡Cuántos peluches! ¡Cuántos peluches! Hay que la que ha hecho obligado, no sé si hay 10 fiestas, pero hay que frenar de nada. Con todo es que soy un tigre, ya me tiran pechao, soy atrás de las más buenas y he mangado mucho pecado. ¿Cuántos peluches? Ni cuenta leche, peluche de día, peluche de noche. ¿Cuántos peluches? Ni cuenta leche, peluche de día, peluche de noche. ¿Cuántos peluches? Peluches, peluches, peluches. ¿Cuántos peluches, 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 peluches? ¿Cuántos peluches, 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 peluches? ¿Cuántos peluches? Hay que la que ha hecho obligado, no sé si hay 10 fiestas, pero hay que frenar de nada. Con todo es que soy un tigre, ya me tiran pechao, estoy atrás de las más buenas y he mangado mucho pecado. ¿Cuántos peluches? Ni cuenta leche, peluche de día, peluche de noche. ¿Cuántos peluches, peluches, peluches? 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 Peluches de noche, maniquí. Una bulleta que ya sabe que soy malo y se me está poniendo fresca. Ya sabe que uno la tiene y tiene la papeleta. No hay nada que tú quieras que no compre mi tarjeta. Hace parte el nebuleo, ve que dice la chica. No puedo, yo, yo, chao, mienla, porque me critica. Dicen un mollo y cómo se mortifica. Dicen que no me van a dar periódico, me van a dar reglita. ¿Cuántos peluches, ni cuenta leche? Peluches de día, peluche de noche. ¿Cuántos peluches, ni cuenta leche? Peluches de día, peluche de noche. ¿Cuántos peluches, peluches, peluches? ¿Cuántos peluches, peluches, peluches? ¿Cuántos peluches, peluches, peluches? ¿Cuántos peluches, peluches, peluches? ¿Quieres? Ella conmigo ambaba amaldillando. Ella conmigo andaba martillando 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 Adentro de los nazivitos y matando Los dos asientos pa'lante encaramos como un mono Dando saquetas de tabla de vanitas Tengo el trono Ella me dice papi prende el aire Y yo le doy con la bolsa de aire Cero grabadera y no se tira foto Ella lo que quiere es que le rompe el To, 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 to Pero muchacho y que es eso, muchacho y que es eso Es lo que es un bembe Tú, 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 tú Está claro una de esas gatas El carro se va a virar yo dándole pa' allá Ella conmigo andaba martillando Ella conmigo andaba martillando Ella conmigo andaba martillando Mientras tú la llamas yo soy el que es la martilla Yo sé que eso a ti te quilla Tú no le haces ni coquilla Porque chingando en la cama tú eres una barquilla Conmigo se ve en una goma Déjamela aquí pa' que cuando vire, vire en goma Ya yo se lo di, ya yo se lo di, no repito lo que me como Ya yo se lo di, ya yo se lo di, no repito lo que me como Ella conmigo andaba martillando Ella conmigo andaba martillando Ella conmigo y 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 ella Gracias por ver el video.